Es lo mismo, pero no es igual La tienes que bailar, te invito a disfrutar Esta cumbia sabrosa está hecha para ti Atrévete y verás, no te arrepentirás Olvida el sufrimiento y sé muy feliz Si tienes que olvidar lo que ya te hizo mal Te invito a bailar cumbia y empieza a gozar Atrévete y verás, no te arrepentirás Esta cumbia sabrosa está hecha para ti Doble, doble Música Esta cumbia, grupo, todo es un tipo Pedro Maxines te saluda Música La tienes que bailar, te invito a disfrutar Esta cumbia sabrosa está hecha para ti Atrévete y verás, no te arrepentirás Olvida el sufrimiento y sé muy feliz Si tienes que olvidar lo que ya te hizo mal Te invito a bailar cumbia y empieza a gozar Atrévete y verás, no te arrepentirás Esta cumbia sabrosa está hecha para ti Música 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 Gracias por ver el video.